Nananananananaana Nanananana Es que yo lo juré, mi hijo va a tener lo que yo no tenía ¿Dónde están los frenes que apoye y sigue llorando más la madre mía? No, paso mañana es Navidad Yo sigo preso Desde aquí los poquitos no los veo No hay un santa que te cumpla los deseos Familia, familia Yo te quiero pa' que estuvieran todos Pero las vainas se complicó Un par de tiris me coyeron con la glow Ojalá los 25 de diciembre dieran salida las 12 Un par de abrazos para fondo el pabellón Solo escucho voces Feliz Navidad Me dice uno que no me conoce Un regalito de sex y de par de desbloque Paso mañana es Navidad Y yo sigo preso Desde aquí los poquitos no los veo No hay un santa que te cumpla los deseos Familia Voy al cuero pa' que estuvieran todos Pero la vaina se complicó Un par de tiris me coyeron con la Que eran de tan los nenas amor Papá Eh Tenga miedo de que se olviden quién son Siempre que lo cuide le rezo a papá Dios A ver si piensa en rendirme ustedes son mi motivación Papá Dios solo quisiera un regalo Solo quisiera abrazarlo estoy cansada de llamarlo No Pa' donde esta condena se que he hecho lo malo Pero La oportunidad se merece hasta el más malo Más mía no Extraño que vaya mal Extraño que va No sé saber si voy a amanecer otro día A veces tengo dudas si tú me esperaría Yo tengo preso por amor No siempre se sacrificaría Paso mañana es Navidad Y yo sigo preso Desde aquí los poquitos no los veo No hay un santa que te cumplan los deseos Familia Familia Voy al cuero pa' que estuvieran todos Pero la vaina se complicó Las mías lidia tu harta con la gló Las mías de yo junto Ando están diciendo que fue un canto Amor Se me vendieron por cuantos Cuantos tú peleándome que cuándo Ay no Y es que me arriesgue por ti y otros te están culiando Los frenes quieren frenar ahora se están mirando Solo sé que papá Dios a mí me está cuidando Quiero mandarle mucha bendición a mi tío Sech Pero esta oportunidad grabó una plena de él Al tío Cocho te quiero buco por todo lo que está haciendo Y muchas cosas me vienen con la gente del bloque Estamos activos Muchachos siempre lo tengo en mente De corazón he tenido familiares en esta situación Amigos actualmente pero Dios siempre está con nosotros Mil bendiciones sean fuertes Los quiero de todo corazón Estamos activos Y muchas bendiciones a esta semana que están presos El 24 y 25 de diciembre Quiero decirles que mucho respeto y muchas bendiciones a esta semana Que se han arriesgado y más Más lo que son por su familia Porque sabemos que de un pan no puede faltar Un 24 y un regalito A veces tenemos que ver si tienes santa Hay quien es una bandida de santa Y ahí Pepina Te sigue esperando Camila Estamos activos Cantando eterno Quiero mandarle un shouting A todos esos que están privados de libertad A todo ambiente del femenino A todas las féminas Quiero mandarle un saludo también a mi gente de la ollita A mi gente de Custori A toda mi gente de la mega, la joya A toda mi bebé de Tinaita Estamos activos Y todas las cárceles del interior Y las cárceles que se me olvidan Quiero decirles un feliz navidad A toda esa gente que están privados de libertad Delante del JM Delante del M Cafe Del Barbe Estamos activos Y agradecido con Molly y LH Que nos dieron esta producción tan linda Tú sabes lo que es El Kayden Muchas bendiciones papi Te amo todos los JM Papi también gente del blog Estamos activos Rrrr